Música Apuntá bien, Luisito Estoy apuntando Pero no se ve nada, carajo Yo veo bárbaro ¿Qué estás teniendo? ¿Tú sos un degenerado? Bueno ¿Sos un degenerado? Bueno ¿Sabés dónde te voy a meter esa linterna? No No que estás freía Ay, morda ¿Ves? Eso te pasa por mala Salí, soltame Ya, ya te divertiste, soltame No, ahora te quedás sacando Salí, ¿ves? Salí Nada ¿Acá tiene que ser? Acá tiene que ser ¿No pueden hacer sus inmundicias en otro lado? Pará, pará, pará Gozan mancillando la casa del señor con su lascivia Disolutos Libidinosos Enfermos Eso lo tenés, ojo No te voy a permitir ¿Vos querés saber quiénes son los enfermos? No, yo no quiero saber nada No quiero que en mis oídos entre la infamia de los corruptos Bueno, entonces abrí tus oídos y abrí todos los sentidos Porque ahora te vas a enterar quiénes son los malos de la película ¿Qué pasa, papi? Estás pálido Sí, tengo que hablar con vos Tengo que decirte algo Que Va a ser muy duro para vos Pero con mamá decidimos separarnos ¿Qué? ¿Qué está diciendo, papá? ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a poner las cosas en orden ¿Qué? ¿Te volviste loco? No Pero esta historia tiene que terminar Y yo me la tengo que sacar de encima de alguna manera Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y la espera se va cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y la espera se va cantando No hay que llorar No vas a hacer ninguna locura Shh, quedate tranquilo No pasa nada No voy a matar a nadie Quedate tranquilo ¿Y para qué llevas el chumbo? Mirá si se te escapa un tiro Eh, parecés mi vieja Falta que diga que las armas las carga el diablo Y las se completa Pará, tranquilízate Va a estar todo bien, tranquilo Confiar, confiar Bien, jodido va a estar Manuel, Manuelito Lo vimos con nuestros propios ojos Tenemos pruebas ¿Qué más querés? Son profesionales, Manuel Se dedican a explotar pastores Como vos Por favor, abrí los ojos De una buena vez Son una mafia Dale, vení con nosotros Vemos el casete de la peluquería Bueno, yo no tengo nada que ver, che Bueno, déjalo que se joda ¿Viste cómo es? Es como Sansón Cuando le decían que Dalila era mala mina Eso ¿Cuántas veces le lo dijeron? Montones, la película, montones Bueno, y él por hacer oídos sordos Se quedó totalmente sin un pelo sano Eso No es mi caso ese, che No Bueno Entonces, demostralo Y vení con nosotros a ver el casete de la peluquería ¿Pero cómo llegaron estas fotos acá? Mirá lo que es esto, mamá Tranquilízate, chini Por favor, tranquilízate ¿Pero cómo me pedís que me tranquilice, mamá? Si Jessy vio esto, debe estar destruida Ay, sí, pobre Mamá, no ¿Qué haces con las fotos, mami? Las encontré acá ¿De dónde sacaste esto? Dejá, dejá Pero hija, eso es muy grave Papá es una basura, eso es grave Después de eso vamos a hablar Quiero que me digas ahora ¿De dónde sacaste esas fotos? Sí Me las mandó ella Con el ramo de flores que llegó hoy Con razón, te pusiste mal Qué chingua Pero esto no queda así, ¿eh? Porque con mis hijos nadie se mete ¿Dónde vas, chini? Qué puntualidad ¿Cómo estás, amor? Bien Muy bien ¿Y vos? Mejor Ahora mucho mejor Bueno, dale, dale, mamá Dale Dejá, si ya estaba planchada la camisa No, 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 cachito Che, que no me gusta que vaya con la ropa arrugada Sabés que para estas cosas soy mañana Pero bueno, apuráte que voy a llegar tarde Bueno, ya va Bueno, ya va, che Dale, dale ¿Corrió? ¿Qué hace con esa carita? ¿Eh? Que me empieza a poner nerviosa Vamos, arriba el ánimo Vamos Estoy fenómeno, canario Por el amor de Dios Estoy fenómeno Vamos, Lucia Noé, vamos Carajo, Lucia Noé, va Vamos, Lucia Noé, va Que está claro No se ve de dónde viene No se ve de dónde va No se ve de eso Vamos pa' adelante Vamos, Luciano Vamos, Luciano Arriba la cabecita Tranquilo Papá, una cosita ¿Qué, querido? Vos no te quedás mal, ¿no? Luciano, por Dios Escuchate, malena Beto Marchese cambió mucho Yo quiero decirle Como le dije acá a su madre Que bueno Me di cuenta De cosas que yo estaba cometiendo mal Y bueno Ya hemos cambiado Otra historia Otra cosa Acá lo importante De Luciano Marchese Eso es lo importante Y estamos trabajando para eso Y sumemos Y sumemos Hijo Siempre daremos Un grito de corazón Luchi, campeón Luchi, campeón Esto Vamos con las manitas Con lo que sea con las manitas Vamos, guayame con las manitas Bueno, gracias, papá Muchas gracias, papá Gracias Una cosita más puede ser Sí, sí Digamos una cosita más Y con esto cerramos ¿Listo? Cómo no, sí, sí ¿Qué? Pará ¡Aplausos! ¡Aplausos! No es que le aplaudí Los goles de Luciano Que ya van a venir Luchi, Luchi, Luchi Gole, gole, gole Luchi, Luchi, Luchi Gole, gole, gole Está con las manitas Ganario, ahí está Va, güey, está Bueno, vaya, vaya Bueno, me voy más tranquilo La verdad estaba un poco preocupada Vaya, vaya, tranquilo Me termino de acomodar en el camino Chao, chao Chao Suerte, Luchito Andá tranquilo Andá Eh, che, Beto ¿Qué te pasa? Eh, ¿por qué lloras así? Yo quería ir con Luciano Yo quería ir con Luciano Carajo Ay, mi Beto Qué bueno No se pasa Bueno, Julián Acá les traigo un tecito Con una aspirina No voy a tomar nada Elba, deje, deje No, no, no Pero Julián Tiene que relajarse Si no, no va a pegar un ojo En toda la noche ¿Cómo me voy a relajar Con un té con aspirina? Deje, no, no quiero ¿Quiere que le traiga otra cosita? No, déjelo acá, está bien Deje que cuando se enfríe lo tomo Está bien, le agradezco Gracias Bueno, se lo dejo acá Ay, la verdad que está la casa Ay, ¿dónde están los zapatos? Que ordenar un poco ¿Qué está haciendo? Estoy guardando Usted no sabe que rápido Se arma el desorden en una casa Un día para el otro Sin darse cuenta Una casa se puede ir al carajo No, no, no Pero usted en la casa No tiene que preocuparse Usted lo que tiene que hacer ahora Juliáncito Yo no se lo voy a decir Usted tiene que relajarse ¿Eh? Ay No, no quiero relajarme Quiero pensar Elba Tiene que Tiene que distraerse No, no, ve Ahí está Ve, vamos a buscar Una linda película ¡Ah! ¡Ah! Yo la vi ¿Le gusta esta película? Es de acción El protagonista es un muchacho Rubio De ojitos verdes Es preciosa Y Mel Gibson Mel Gibson Ay, la vi tantas veces Esta película Me encanta La verdad que me encanta Así que la puedo ver Tranquilamente Una vez más Se va a enfriar ¿Viste? Esta casa está congelada Encima con el frío que hace ¿Y por qué no me avisaste Y te subí al calefón? Porque ya está ahora Ya terminé de bañarme Che, qué mala onda que tenés Vení acá Me encanta Porque vos hacés las cosas Y después te olvidás Qué fácil así ¿Pero de qué me estás hablando, Poli? De lo que pasó En lo de tu papá Te enteraste lo de los papás de Jimena Y casi te pones a llorar ¿Pero qué pretendés? Escúchame, que ahora me tiene que gustar Que la gente se separe Además, perdoname, ¿no? Pero Julián O sea, podemos llevarnos mal Y tener mala onda Y todo lo que vos quieras Pero es mi hermano Sí, pero a vos No es eso lo que te molesta Vos lo que te molesta Es verla sufrir a Jimena Eso no lo podés disimular, Diego Hay muchas cosas Que no puedo disimular Sí, verla sufrir a Jimena Todo lo que tiene que ver Con Jimena No lo podés disimular Y lo que tiene que ver Con vos tampoco Vení para acá Basta Vení para acá ¿Qué? 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 Que me gustás Que... Que esa boca que tenés Cada vez me pone más loco Que verte así En toalla Y peinándote ¿Vos todo lo resolvés Con la cama? No, no entiendo Ahí resolvés todas las cosas Sí ¿Qué tiene de mal? ¿No te gusta? No ¿No? No Bueno ¿Estás preparado? Sí Pondé el de hoy mejor Pero no Si el de hoy lo tenemos que chequear Pongamos este que es seguro ¿Eh? No es una pena Bueno Ahí está ¿Podemos ir a la policía Y acusar al piso De que salen vos? Pará Pará Sí, de noche El servicio del señor No tiene horario, nena Sí ¿Cuál es? Sí Mirá 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 Parálo Parálo Servicio del señor ¿Eh? Yo te diría más bien que el señor está sirviendo a Marcelita ¿No te parece? ¿Eh? Diosito santo A ver, ¿qué tenés que decir ahora? ¿Eh? Decí algo Atrás enviados del maligno Atrás ¿Pero qué bicho te picó, Manuel? Esta es una trampa de Lucifer No me vayan a tocar Ustedes son discípulos de Satán ¿Me quieren hacer dudar? ¿Quieren hacerme dudar de mi fin? ¡No lo van a conseguir! Pero pará, Marmota Estás viendo el video, querido ¿Qué te pasa? Un video trucado Ustedes la quieren involucrar a la hermana Marcela Vos lo que tenés trucado es la cabeza ¿Entendés? Ustedes son enviados del mal Eso es lo que son Enviados del mal somos nosotros Pero la estás viendo en el video Marcela Mete y ponga con cátulo Tu templo parece partaco Y lo malo de la película somos nosotros Señor, por favor No me dejes caer en las tretas de Estelita Señor, no me dejes caer en las tretas de Estelita No me dejes caer en las tretas de Estelita ¡Manuel! No me dejes caer Está del monete Está poseído Pero por la estupidez Buenas ¡Chini! ¡Qué milagro por acá! Sí, vio Un verdadero milagro Necesito hablar con Ricardo ¿Dónde está? No, salió por un ratito Y no me dijo Mariani, por favor Basta de versitos ¿Dónde se metió Ricardo? Yo también estoy preocupado ¿Qué? ¿Se fue a encontrar con Carolina? Sí ¡Ay! ¡Qué sinvergüenza! ¡Cara de mármol! ¡Me sigue tomando por estúpida! Pero no, no, no es lo que usted piensa No, no Mire, Mariani No me subestime que yo hace rato Que dejé de chuparme el dedo, ¿eh? Cuando lo vea o cuando vuelva Le dice que ni se le ocurra volver por casa Me parece que metí la pata Lo que vos no podés entender, Ricardo Es que yo te tengo agarrado de las pelotas ¿Eh? El tonito Bajá el tonito ¿A mí qué me importa lo que piensen los demás? Total, no tengo ningún tipo de culpa, Ricardo Estoy limpita Carolina Me estás volviendo loco Estás jodiendo a mi familia Estás jodiendo a todo el mundo ¿Qué carajo querés de mí? ¿Qué mierda querés? Lo que me prometiste, amor Lo que me prometiste ¿Qué? Estar conmigo Yo estoy enamorada de vos Estoy loca por vos De eso no me cabe ninguna duda Vos estás totalmente loca Lo nuestro terminó, Carolina Sí ¿Estás seguro? ¿No querés hacerme el amor una vez más, mi vida? Aflojá Dale, mi amor Esas cositas que me decías Están lindas Están calentitas Aflojá, Carolina Aflojá Vamos al baño, amor Aflojá, te digo Aflojá Aflojá Yo te quiero conmigo, Ricardo ¿Conmigo o con nadie? Yo no te voy a dejar Porque yo te adoro Y quiero que estés conmigo A nosotros nadie nos va a separar Nadie, mi amor ¿Sabés por qué? Porque yo te necesito Carolina, no entendés No entendés Estás jodiéndome a mí, a mi familia Tengo hijos Hijos que me necesitan ¿Sabés lo que es eso? Ay, mi amor Pero si ese es el problema Los traemos a vivir con nosotros En casa Si a mí me encantan los chicos, mi vida Yo adoro a tus hijos Y te adoro a vos Sí, pero no No es tan fácil Hay que ir de a poco Y bueno Vamos de a poco Como al principio Dale Despacito De a poquito ¿Eh? Y vos estarías dispuesta A esperar un tiempo Para que yo lo piense Un poquito Un poquito ¿Te vas sin darme un beso? ¿Te vas sin darme un beso? Hasta luego, amor Es difícil Vivir con una persona Como Goña Por mucho tiempo En realidad ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace durmiendo en mi cama? Usted Por favor Nada, usted se quedó dormido Y bueno Yo me acomodé así Para ver la película Bueno, está bien Ahora puede ir a descansar a su cuarto Vaya, vaya Bueno Ay, qué susto Voy a apagar él Se le dice Hijo Aquí afuera ¿Qué hace? Con el monopla ¡Apáguelo! Eso, de una B Apáguelo No encontraba vos Quiero descansar Bueno, sí Descansar me parece un poco tarde para eso ya Pero bueno Y mire la hora que es Ahora Y sí, obvio El tiempo pasa volando Sí, está bien Por eso Tengo una idea ¿Qué le parece si le preparo un desayuno? No preparé absolutamente nada, por favor ¿No ves que quiero descansar? Quiero estar solo en paz Váyase, por favor Sí, sí Ya me doy cuenta Me parece que quiere que me vaya Sí No, no hice nada No hice nada ¡Pero Ricardo! Ah, me asustaste, Chico No, no, no Eso no es susto Eso es conciencia sucia ¿Qué haces durmiendo acá? Eh No, lo que pasa es que anoche llegué tarde Y como vos estabas durmiendo profundamente Me dio lástima despertarte Y me tiré acá Yo duermo en cualquier lado Sí, de eso no me cabe la menor duda ¿Por qué me tratás así? ¿Qué motivo te di para que me trates así? ¿Qué motivo? Motivo no tengo de sobra Si fuese por motivo Te tendría que haber echado de acá patadas hace rato Pará, Chini Pará un poquito Pará Pero con lo que esa hija de puta le hizo a Jessy ¿Cómo me podés decir pará, Chini? ¿Con qué derecho? Ricardo, por favor Pero me estoy ocupando de todo eso Che Yo reconozco mi responsabilidad Pero bueno Las cosas son así Esto que está pasando No tiene nada que ver conmigo Ay, tiene que ver conmigo Si hubieses hecho las cosas bien No, Chini No, no, no ¿Vos te crees que a mí no me duele como a vos? Me duele Lo único que pido por favor Es que confíes en mí Ahora tenemos que estar más unidos que nunca Para enfrentar esta responsabilidad Por favor Sí, no sé, no sé Pero esto me supera Es muy fuerte para mí todo esto Sí, pero no podemos permitir Que esta imbécil nos arruine la vida Esto no es un imbécil Es una turra Con la que vos te acostaste No me acordé en la pared No, no estamos peleando Estamos intercambiando opiniones No te preocupes, bebito Hola Ay, che, se me partió la cabeza, ¿no? Tenés una aspirina Un hacha Sí, sí, sí Pero se va que hoy tampoco No salí, perro No, no estoy Para chistes No pude pegar un ojo en toda la noche Pensando en el imbécil de Manuel Basta No pensé más ¿No ves que no le sube agua tan? Que no funciona ese muchacho Que cómo, cómo puede ser, viste Que no se ve por enterado No entiendo Claro, viste Le dijeron al cuentito Que él quería escuchar Compró Y no hay quien lo mueva de ahí No, por las buenas, no Ay, mirá Este ni que le hagas El de la naranja mecánica Le cambias la croqueta No, no Hay que bajarlo a la realidad Tiene que ver la realidad Sí o sí ¿Cómo? Ese es el tema Yo tengo una idea Nada más que no la va a ver él solo ¿Qué está pensando tu cabecita enferma? Nada Hay que poner la bolsa de basura Enfrente del turbo Y que desparrame para todo Julián Agarro unas gaseosas ¿Cuánto le debo? Menos mal Pensé que nunca más me iba a comprar ¿Por qué? Y porque me parecía que últimamente Usted iba a los kioscos a pelear ¿Qué nada más? La verdad Vine a ver cómo estaba En estado crítico Pero estable ¿Pudo hablar con su hija De la separación? Es muy difícil Explicar lo que uno No alcanza a entender Sí, la verdad ¿Y ella cómo reaccionó? Está destruida Pobrecita Está construyendo un matrimonio Mientras nosotros Estamos destruyendo al nuestro No necesita No hay momento para hacerle esto Bueno, pero deje de darse Con un caño, Julián La autoestima suya Es un felpudo Pero me siento responsable No necesita ahora Sí, pero si su mujer Fue la que decidió irse Yo no sé qué hacer Por experiencia propia Tiene que dejar Que las cosas se decanten Una de esas lo que ve negro Que se yo Pasa a ser gris Y mientras tanto Hay un montón de gente Que sufre sin comerla Ni beber Sí, en eso tiene razón Por lo menos Jiménez Grande Va a hacer su vida En cambio yo lo tengo a Johnny Que es tan chiquito ¿Vio? Muy bien A ver, Entre Ríos, Jonathan ¿Cuál es la capital de Entre Ríos? Entre Ríos Entre Ríos No, mi amor No, no Para, na La capital de Entre Ríos Para Chicos, ¿qué pasa? Yo rompé la cabeza Yo rompé la boca Jonathan, por favor Yo rompé la cabeza Sentad Chicos, chicos Yo rompé la cabeza Por favor Por favor Jonathan ¿Qué pasa? Yo rompé la cabeza Por favor, ¿qué pasa? Perdón ¿Qué pasa? Perdón Tranquilo Yo rompé la cabeza ¿Qué pasa? Yo rompé la cabeza ¿Qué pasa? Jonathan, por favor Jonathan ¿Me escuchás? ¿Un segundo? ¿Me escuchás? ¿Me podés sentar? ¿Está bien? Sí Mírame ¿Todo bien? ¿Sí? Sí Por acá Ay, lo mando a Dios ¿Cómo está? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien ¿Qué haces por acá? Necesitamos ver a la gente del noticiero Necesitamos una conexión, ¿viste? Porque nos tienen de arriba para abajo Nos pelotean de una oficina a otra No, pasa siempre Lo llevo ahora mismo ¿Me esperás por ahí? Sí ¿Por qué asunto es? Tenemos un videíto que les va a encantar ¿Un videocasero? Sí Es así, medio científico De cómo copulan ciertos animales Muy, muy instructivo Sí Dos animales Son unos miserables Son unos miserables Unos disolutos Unos lascivos No se puede atentar contra la buena voluntad de las personas de esa manera Eso es ir contra las leyes del Señor ¿Cómo van a realizar un acto de ese tipo? No se puede colocar una cámara oculta acá en el templo Esa asquerosidad no la pueden hacer ¿Qué hicieron con una cámara oculta? Inventos Mentiras Eso es lo que hicieron Dos maníacos posesos Eso es lo que son Un videotrucho hicieron ¿Un video? Sí Pero yo no me dejé engañar, ¿eh? El Señor me dio fuerzas para luchar contra ellos Esos dos enviados del maligno Y aunque me mostraron el producto de su perversión Yo me mantuve ¿Te lo mostraron? Sí Yo te dije que con esa gente íbamos a tener problemas Bueno, pero no te preocupes Cerramos el templo por unos días y... Bueno, habrás que esperar ¿Cómo vamos a cerrar el templo? Oye, hay cadena de oración para pedir trabajo Bueno, pastorcito Por un día que no haya cadena, no pasa nada No, no, tenemos que luchar contra los embates del maligno, ¿no? ¿Embates? ¿Pero vos te das cuenta lo que puede llegar a hacer Luis y Estela con esos videos en la mano? Esto sería un caos No, no harían nada porque los videos son falsos Es mentira La verdad brilla mucho más fuerte que la falacia La verdad brilla como un sol Lo dice la parábola que pasa... Bueno, bueno, después me contás lo de la parábola Ahora tengo que hacer un llamado muy importante Pero te aclaro una cosa, pastorcito Hoy el templo se cierra ¿Me oíste? Se cierra Hoy el templo se abre El templo se abre Como que hay un dios ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Bueno Aquí ando, tirando Ay, sí que pregunta tan tonta la mía, ¿no? No, está bien Bueno, cosas que pasan Sí, pero una separación es dolorosa, ¿no es cierto? Sí Sí, vos sabés que Adolfo y yo estamos muy afligidos con todo este asunto Pensamos que la mejor manera de colaborar es ocuparnos del asunto de los chicos Te agradezco mucho, Sameli Bueno, a los dos A tu marido, sé que está muy ocupado No, no te preocupes por eso No, no Mirá, yo si vine hoy hasta acá es porque tenemos que tomar ciertas decisiones Y a nosotros nos gustaría que... Mónica y yo participemos Y sí Claro Sí, porque ni Adolfo ni yo queremos que... Ustedes piensen que nosotros estamos pasando por arriba, ¿comprendés? No, no, ¿cómo? ¿Te parece bien que hagamos una reunión en casa para ponernos de acuerdo? ¿Sí? Está bien, sí, creo que no va a haber problema, está bien Bueno, ¿vos le avisás a Mónica? No, no, yo... Está bien, está bien, perdóname No, no, otra vez una tontería Bueno, yo le aviso Y por Jimena te aviso el horario ¿De acuerdo? Está bien, sí, sí, claro, está bien, está bien Bueno, gracias No, no es nada Gracias, en serio Chau, Julio Chau, chau Qué papelón, la puta madre Ay, pero hay cosas que están nuevas Mirá este saquito, qué divino Pero, ¿cómo no va a estar nuevo si no lo usó? De pronto se hizo como un hombre este Johnny Esto se lo compró tu papá A Johnny A ver Ay, no, qué dulzura esto Por esto me lo quedo Qué cosita Sí, esto lo compró tu abuela Tiene un ojo para estas cosas Todo lo que está ahí lo compró ¿Habrá ahí? Sí, ya, mirá qué amor ¿Aló? Sí, sí, habla la mamá Qué raro Porque Johnny no es un chico de hacer esas cosas ¿Él está bien? ¿Está todo bien? Bueno, bueno Apenas puedo yo voy Muchas gracias por avisarme Muy amable Johnny le pegó un compañero Jonathan pegándole a alguien Qué raro, ¿no? Porque no es de hacer esas cosas Voy a ver qué pasó Bueno Me parece una locura que tu mamá organice una reunión sabiendo cómo están las cosas entre mis viejos Bueno, ¿cuándo querés que la organice? Faltan dos días para el casamiento ¿Y qué tiene? En total, ella se encarga de todo A veces creo que disfruta viendo cómo sufren los demás Vos pará, no digas eso nuevamente ¿Estamos? O mi vieja tiene la culpa de todo lo malo que le pasa al mundo ¿Vos querés que posterguemos el casamiento? No, no Yo no quiero postergar nada Pero no entiendo para qué es esta reunión ¿Cómo para qué, mi amor? Los pastormeros queremos que no falte un detalle Que esté todo bien No, quiere que esté todo perfecto Porque ustedes son perfectos Pero se olvidan que los humanos pueden tener problemas Disculpame, los de tu familia no son problemas Es un desquicio Ah, porque ustedes son perfectos, ¿no? No tienen un problema familiar Bueno, perdón ¿No son mis viejos los que se están por separar? No Son los míos Y como va a ser tu futura familia Te podría importar un poquito Bueno, yo no voy a permitir que me cague en la fiesta Y yo no voy a dejar que tu vieja me cague en la vida Te espero en casa y no salgas tarde, mi amor, ¿eh? ¡Papá! Pero calmate, por favor, y explícame qué pasó Explotó todo La peluquera y el plomero nos recagaron el negocio ¿Qué? ¿No van a joder el negocio esos dos, boludo? Por favor, te podés quedar tranquila ¡Ahora me vas a explicar! Eh, pará, pará Me vas a explicar qué es esto No, pues hacerme caso a mí, ¿está? Que yo la sé ¿Qué es esto? Después te llamo, ¿está claro? ...operaciones en Parque Patricio Una cámara oculta firmó a los cabecillas Mientras desarrollaban sus aberrantes prácticas ¿Me querés decir qué mierda es esto? ¿Eh? Bueno, que creo que de perfil izquierdo no es algo demasiado favorecido Fernando Vino Chini, la mamá de Jonathan ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Encantada Y bueno, un poco preocupada porque realmente Johnny no es un chico, ¿no? De hacer esas cosas, de pelearse ni acá ni en el otro colegio En ningún lado Mirá, Chini llegó hace poco al barrio y se integró bien Bueno, y vos a Jonathan lo viste, parece un encanto ¿Ves? Divino, sí, sí Sí Bueno, ¿por qué no charlamos un rato? Bueno, está bien, gracias Mónica No, no, ni nada ¿Pasa por ahí? Yo voy Ya estoy Sí, espera un segundo ¿Todo bien? En términos generales, sí Pero después te encuentro ¿Nos vemos? Hoy no puedo Tengo una reunión por un tema, pero... Pero mañana sí, ¿te parece? Bueno, mañana Hasta luego Eh, a vos siempre te gustó, Bahía Nos adquiramos una casita en la playa, lejos de todo, ¿viste? Bueno, no, no ¿Qué haces ahí para, por favor? Andá a buscar a los chicos, ayuda a carajo, ¿eh? Yo con vos no voy ni a la esquina ¿A qué? Pero pará ¿Qué me tenés que hacer todo yo? No, no Con lo que hiciste ya es suficiente No querés ir a buscar a los chicos Bueno, yo busco a los chicos Te pido, por favor Armá la pareja Que nos vamos ¿No entendés? Yo no me voy a mover de acá Hasta que no me expliques ¿Qué mierda está pasando, Cátula? Pero no lo puedo creer Bueno, de todas formas Acá lo importante es Que tratemos de ayudarlo a Jonathan ¿No es cierto? Usted como mamá Yo como terapeuta ¿Qué le parece? Dígame, ¿en este último tiempo Jonathan tuvo algún cambio de actitud en la casa? No Bueno, en casa hubo unos movimientos Y que no es que lo haya descuidado, ¿no? Pero tampoco le presté mucha atención Bueno, por lo menos lo reconoce Porque hay madres que ni siquiera eso ¿No es cierto? Cuando un chico se pone violento En general es porque En algún lugar hay violencia Y le estoy diciendo En algún lugar de la casa Sí, pero a veces es difícil Mantenerlo al margen de ciertos problemas Cierto Absorben todo, ¿no? Sí Le voy a hacer una preguntita Estos problemas que Jonathan Está teniendo O estas cosas que le generan tanta incomodidad ¿Puede ser que tengan que ver con el padre? Sí Ha visto ¿Ustedes viven juntos en este momento? No ¿Qué sé yo? Yo estoy tratando de recomponer mi familia ¿No? De volver con mi marido Pero no sé No sé Apareció una mujer Y fue la que se llevó al nene del colegio Hace unos días Por unas horas Ah, bueno Ahora entiendo un poco más entonces Y sí A partir de ahí Todo No sé Todo empezó de mal en peor Y No sé No sé Yo Yo Traté de volver con Ricardo Porque pensé que De esa manera Yo le hacía bien a mis hijos Pero No sé Pienso que algunas veces Uno trata de hacer las cosas bien Y Y salen mal Yo No sé Perdóneme que me ponga así No, está bien No tiene que pedirme perdón a mí ¿Sabe? Y si usted necesita deshogarse Me parece muy bien Hágalo Bueno, gracias Yo Lo que menos querría en la vida Es afectar a mis hijos Pero No sé cómo evitarlo Si usted me lo permite Me gustaría ayudarla ¿Qué tal? Pasa, Mónica ¿Cómo estás, querida? Pasa Bien ¿Bien? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien ¿Sentate? Sí, sí Ah, atiendo yo Gracias, Julián Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Un poco tarde, yo digo Perdón No, está bien Mónica acaba de llegar ¿Qué tal? Igual, mientras Podemos ir tomando un cafecito Así esperamos ¿Tienes que ir a venir allá? No, todavía no Pero Hola Estará por llegar Bien, ¿cómo estás, querida? Bueno, ¿qué les parece Si nos sentamos Y empezamos a hablar, ¿no? Así no perdemos tiempo Ah, por fin en casita Nada más Me voy a bañar A ver si me relajo un poco ¿Espera que te acompañen? No La verdad, uy, no Prefiero que me hagas unos mates Y los tomamos cuando salgo Yerba no hay Sí No, nunca me hagas unos mates No, nunca me hagas unos mates ¡Suscríbete! ¿Y Ricardo? ¿Ya lo pensaste? Sí. Y me di cuenta que no me quedan posibilidades. ¿Entonces? Entonces no te voy a poder dar el gusto. No entiendo, yo creo que fui clara con vos. Yo también fui muy claro. No queda otra, ¿entendés? No queda otra. Pero vos estás enfermo, vos me querés destruir a mí. Pero yo te voy a recontra destruir porque sos un hijo de mil putas, Ricardo. Yo no me voy a ningún lado, ¿estás loco? Bajá del auto, tomátela. Tomátela a la puta que te parió. Ricardo, te voy a hacer la vida imposible. ¿Qué vas a hacer la vida imposible? Dejá de amenazar. Vas a ser un infierno, vos, tu vida, tu puta mujer y tus hijos. La puta que te re parió. Te voy a quemar, hija de puta, ¿entendiste? Te voy a quemar. Volvés a meter a mis hijos y te quemo. La re puta que te parió. ¿Entendiste? ¿Entendiste de qué te reís? ¡Clarada! ¡Mátame, matame, cagón! ¡Mátame, dale, a ver si te anima! ¡Mátame! ¡Te voy a hacer mierda, no te haga la cacherita, pelotuda! ¡Sorita! ¿Pero qué te pensaste fácil? ¡Sos un cabrón! ¡No tenés huevos! ¡No tenés huevos! Los seguidores del mal nos acosan. ¡Sí! ¿Quieren que perdamos nuestra fe? ¡Sí! ¿Quieren que abandonemos nuestra cruzada de solidaridad y de amor? ¡Sí! ¿Quieren destruirnos? ¡Sí! ¿Nos vamos a entregar? ¡No! Somos víctimas de un plan macabro. ¡Sí! ¿Nos susurran al oído ese plan macabro? ¡Sí! ¿Nos incitan? ¡Sí! ¿Nos provocan? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Por qué! ¿Por qué quieren apuñalarnos con la espina de la duda? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Manuel! ¡Vamos carajo! ¿Nos vamos a entregar? ¡No! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Los Manuelistas no se entregan! ¡No! ¡Los Manuelistas somos fuertes! ¡Sí! ¿Somos sabios? ¡Sí! ¿Somos grandes? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué quieren? Porque el Señor está con nosotros. ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, agárrense de las manos. Unos a otros. Ustedes también. Y contigo. Quiero que juntos podemos llegar a donde jamás hemos ido. ¿Nos vamos a entregar? ¡No! ¡Alto! ¡Están todos detenidos! ¡Resistemos! ¡Resistemos! ¡No bajemos los brazos! ¡Suscríbete al canal!